¡Eso! ¡Levantaré mi alma! ¡Ole a tu amor! ¡A ti, oh Dios! ¡Levantaré mi alma! ¡Oh Dios mío! ¡Te confío! ¡Eso! 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 ¡A pesar de peligro! ¡Como el ser! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos una vez más! Que yo no soy solado A pesar de que me digo Levantes tu luz Dejó paz Dejó paz Levantaré mi alma Levantaré tu luz A ti, oh Dios Levantaré mi alma Oh Dios mío Te dejo fío Tengo gozo y sola A pesar de que me digo Levantaré Tengo paz Vamos una vez más Tengo gozo y sola A pesar de que me digo Tengo gozo y sola Peticiones Colegas tu pasión Tengo gozo y sola Tengo gozo y sola Tengo gozo y sola Aplausos fuerte Tengo gozo y sola Aplausos Gracias.